Al faro a correr y entonces viene a batear Mazara representándole parte de un hombre con fuerza Sí, depende mucho de lo que haga este bateador para pensar en cambiar al faro que es tu quinto hombre, que ha estado bien porque la diferencia no es una, son dos Pero la zona que le pegó es lo que ha provocado que él no se sienta en el codo Bueno, lo va a dejar correr Sí, si alcanza la intermedia y este hombre se envasa seguramente Ya se puede pensar en un cambio porque es tu quinto hombre y es lo que mirábamos No es una, son dos carreras Pero Rory tiene que poner la pelota por ahí porque esa bola por ahí Sobre, entre estos tipos es peligroso Se queda algo colgando y ya tú sabes Ya tiene una mala en su cuenta Mazara, viene del círculo de espera de Gegemotors La goma y el tubo del motorista dominicano, su encantado el primero Buscando aquí tres aos de Rory para darle a los gigantes la primera victoria en este round robin Batazo, un foul de Mazara Salió Mazara a buscar un picheo fuera de la zona, así que la cuenten 1 y 2 Señores, Romy es del draft del 2002 No, el mismo draft de Pugol Pugol fue el 1 y él fue el 2 El primer draft que se hizo De la historia, sí, correcto 1 y 2 el conteo para Mazara En primer está Alfaro Tiene fuerza Mazara, pero Si este hombre rueda, Matrille Arrastrado el picheo, se empareja la cuenta en 12 y 2 Un grande, como tu presidente grande, bien fría en el círculo de espera De Gegemotors, la goma y el tubo de los dominicanos está Ramón Hernández Buscando su primer salvamento en playoff en la liga dominicana Desde la temporada del 2016 Cuando salvó uno con los leones del escogido Fernando Swing y no encontró Lo amarró, lo acostó, lo dobló Se lo llevó Fernando Rodney a Mazara, primero del INE Qué clase de out Qué clase de out Contra Mazara, que es uno de los bates con la fuerza necesaria y suficiente Para poner este partido Distinto Independientemente de todo El tema de Alfaro corriendo Si este hombre se arrastra puede Provocar una doble matanza Porque son dos lentos Los que están en Uno bateando, el otro en primera Ya tiene una mala en su cuenta Hernández Este también tiene fuerza Tiene que cuidarlo Rodney Fue el cuarto bata del Lice Durante toda la temporada Swing cantado Le dejó caer un blow de ocho ahora En la esquina de afuera Cuenta pareja En una bola un Swing Para el joven Hernández Un lanzamiento rompiente A 79 millas Él le contraste con su recta Que todavía camina muy bien A pesar de que este hombre tiene 45 años Llegó bajito Rodney Ahí veíamos en el círculo de espera De jeque motos A Luis Barrera ¿Tú sabes quién es Cody Kosky? Sin relajo No, no Él entra a la sala mía Todas las noches si habla Pero personalmente no lo conozco Es un personaje Bueno el batazo es foul De Hernández Dos y dos la cuenta ahora Para el inicialista azul Muy agradable Su cuenta es muy agradable Fanático escogidista Si se ha identificado por lo menos Pero muy agradable Cuando tú miras su cuenta Cuando realmente Un fuerte abrazo Hace unos años Que estamos hablando del Cody Kosky En la vecindad Están locos Por saber quién es Yo creo que uno de ellos Dos y dos Swing Cantando el Teresingo Se quedó parado Hernández Pelotero o modelo Es ponchado Ramón Hernández Segundo Antelini Bueno lo de Ronnie Aunque todavía no termina Esos dos ponches Han sido grandes Rigantes Contra Masara Y Ramón Hernández Dos tipos de fuerza Ahora tendrá que enfrentar A Luis Barrera Que a propósito Caso de Barrera Está jugando En la temporada 2022 No conectó cuadrangular Tampoco lo ha hecho El Gran Robin Arrancó para segunda El fano No estaban cuidando Sí Por lo menos evitar El force out En caso de arrastrarse Y entonces Hoy Barrera Que no ha tenido Oportunidad No ha conectado De hit Un poquito alto El picheo Barrera Un grande Como tu presidente Grande Bien fría A ley de una Out aquí Y los gigantes Para llevarse Este juego Y poner Su primera victoria En la tabla De posiciones Ya ganaron 21 carreras En dos juegos 1 y 2 1 y 2 el conteo Listo Rodney Llegó arrastrado Ahora la cuenta En dos y dos Para Barrera Rodney es un tipo Tan sencillo Que lanzaba Que lanzaba con su equipo Que lanzaba con su equipo Ahora De Samaná En la liga Que se hizo aquí En agua La liga independiente Lanzó ahí Sin duda Y era suyo El equipo Era el El propietario Y eso es otra parte Que maneja la humildad Porque es para que Samaná Tenga un equipo Él lo estaba Costeando Y jugaba Trabajando También jugando Béisbol De verdad Dos y dos El conteo Listo Rodney El pincheo Para Barrera Lo amarró Lo dobló Lo sentó Se lo llevó Y se acabó El juego